El López Obrador es el tiempo de canallas. En el itinerario político del 28 de diciembre de 2018, ayer se lo presentamos por aquí, formulamos a manera de título la siguiente pregunta, ¿es tiempo de canallas? Nos referíamos al clásico de Lilian Holman, tiempo de canallas que narra la persecución, la psicosis y el terror que a causa del comunismo y de las venganzas de Estado vivió la sociedad norteamericana. Y era pertinente preguntar si el arranque del gobierno de Obrador sería el nuevo tiempo de canallas, porque había empezado la persecución de los enemigos del nuevo gobierno, y sobre todo porque ocurrió la sospechosa muerte de dos potentes opositores, la gobernadora de Puebla, Marte Erick Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. Sin embargo, hoy, siete meses después de la última entrega de 2018 del itinerario político, podemos confirmar que sí, que al arranque del gobierno de López Obrador vivimos el peor tiempo de canallas. Es un gran título, no puede negarse. ¿Por qué tiempo de canallas? Porque en México, y en el caso de Rosario Robles, igual que en los años 50 del siglo pasado en Estados Unidos, vivimos tiempo de venganza, tiempos de venganza y de persecución de Estado. Porque igual que en los tiempos de canallas de Lilian Hellman, hoy en México se fabrican culpas y culpables, por orden del jefe del Estado, porque el gobierno de López Obrador es la versión tropical del macartismo vengativo y criminal. Y si dudan que el gobierno de Obrador es la versión moderna del macartismo, basta revisar las razones por las que fue enviada a prisión la señora Rosario Robles, y basta saber que el juez de control, Jesús Delgadillo Padierna, que de manera ilegal y arbitraria mandó a prisión a Rosario Robles, es nada menos que el sobrino de Dolores Padierna. Esposa de René Bejarano, el pillo que fue a parar a prisión a causa de los videoescándalos revelados por Rosario Robles y Carlos Ahumado. Hoy, Dolores Padierna dijo lo siguiente en tono socarrón a propósito de la detención de Rosario Robles. Llegó el momento de la justicia. Tarde, pero llegó. Lo cierto, sin embargo, es que la actuación del juez Jesús Delgadillo Padierna está muy lejos de la justicia, se trata de la venganza de Obrador y de su claque contra Rosario Robles. Pero, ¿sabrán los millennials y los fanáticos lopistas qué es y lo que significa el macartismo? Era la primera mitad de los años 50 en Estados Unidos. Eran tiempos de la persecución anticomunista, tiempos del terrible macartismo, tiempos de traiciones y canallas. Era 1953, cuando el senador republicano por Wisconsin, senador desde 47 hasta 57, Joseph McCarthy fundó el aterrador macartismo, una suerte de comité de salud pública que no fue otra cosa que la siembra desde el Estado, del miedo, el terror y la violencia entre la clase política norteamericana, entre escritores, intelectuales, cineastas y los sectores empresariales y militantes y militares que se perseguía, a los que se perseguía con el San Benito del comunismo. Eran tiempos en los que cualquiera podía acusar de comunista a un enemigo adversario o vecino indeseable para que la comisión McCarthy lo difamara, calumniara, persiguiera sin piedad y en medio del linchamiento público hasta enviarlo a prisión por traición a la patria. Desde entonces el macartismo se vincula a las purgas ideológicas y a la venganza desde el poder. Desde entonces se acostumbra a la creación de listas negras y groseras venganzas desde el poder. Y ese horror fascista propio de la derecha y la izquierda extremas fue narrado por una víctima del macartismo, la escritora, dramaturga y profesora de teatro Lilian Hellman quien detalló los horrores del Comité Senatorial de Actividades Antinorteamericanas de los años 50 en su clásico Tiempo de Canallas publicado en 1976. En la entrega de aquel 28 de diciembre de 2018 también citamos al escritor José Martínez Ruiz 1873 a 1967 filósofo español motejado como Azorín ¿Ha usted leído los libros de Azorín? ¡Oh! Son un bombón se los recomiendo sobre todo este que cito El Político se llama quien en su clásico El Político recomendaba precisamente a los políticos que ante el ataque y la invectiva nunca deben perder la sangre fría deben permanecer siempre impasibles sin mover un músculo de la cara sin dar la más leve señal de irritación impaciencia y enojo Sapiente Azorín recomendaba a los políticos no creer de manera cándida que existe diferencia entre el derecho y la fuerza no hay más que una cosa fuerza lo que es fuerte es derecho ¡Uy güey! O sea el derecho es lo que hace fuerte a un Estado y vale recordar a Azorín porque ante la infamia la ilegalidad el ataque y la invectiva Rosario Robles nunca perdió la sangre fría y permaneció impasible nunca dudó que la verdadera fuerza del Estado es el derecho y que jueces venales hoy pueden imponer la ilegalidad por la fuerza pero tarde o temprano imperará la fuerza del Estado que es la justicia ¿Sí? El de López Obrador es el tiempo de canallas al tiempo